Hay gente que ha pedido que tanto Edwin como la Yapor transmitan también en vivo su luna de miel. Pero esto es así grande. Que la transmitan en vivo. No, no se puede. ¿Por qué no? No se puede porque principalmente en la mujer, en el caso de Karen Yapor. No, no, pero no solo por lo privado, sino por un aspecto físico. ¿Cómo así? Recuerda que ella está en un proceso que nunca había experimentado. Entonces, hasta que su cuerpo no se laide, la bola fue los otros días. Entonces, físicamente, su cuerpo, o sea, hay un cambio muy grande. El cuerpo había conocido cosas que no había conocido. Sí. Ok. Tienes razón. Conoció lugares que no había ido. El hotel de la boda. Exactamente. Que se supone que ellos tres son amigos de Karen. Y conoceréis lugares que no había conocido. Como amigos, no nos invitó. Díselo a ella. Ese es el dolor. Como amigos, no nos invitó. Yo se lo agradezco. Pero, a propósito de amigos. ¿Cómo molesta la felicidad ajena? No, al contrario. No, a mí no me pongan ese calificativo. ¿En cuál? En ese que tú dices. Le molesta la felicidad. A propósito. Ahí va. Aquí está Liz Soto. ¿Eh? Aquí está Liz Soto. La amiga de nosotros. La amiga de nosotros. Adelante, Liz Soto. Voy a tener que hacerse bumper yo solita. ¿Beneficios de estar soltero? Todos. Pero estas son probados científicamente. Ah, los beneficios de la soltería. ¿Tú tienes más? Te le vamos a ir agregando. Ok. Para conocer los beneficios de la soltería, basta con estar casado. Y dijo un tipo, y yo lo desmentí. Y dije, no. Es peor de lo que piensas. Y lo coachaste y le enseñaste todos los beneficios. Y le dije, del matrimonio. Entonces, yo hoy no voy a hablar de ti. Hermoso. Yo no voy a hablar de ti. Porque tú no eres el caso. Son los beneficios de los que sí están solteros. Tampoco es de ti, agüero. No, no, no. Ok. ¿Luini? No me meto la cara. Algunas restricciones a mí. De mi carita. Ok, perfecto. Los solteros se ejercitan más. Yo sé que se respetan. Los solteros se respetan. Se respetan, se respetan. No, se ejercitan más. Sí, hacen más ejercicio. Los solteros dedican más tiempo a mantenerse en forma y a practicar algún deporte que aquellos que se mantienen en pareja o divorciados. Menos balalán. O divorciados. También al soltero le hacen menos preguntas. ¿Sí? ¿Para dónde tú vas? ¿Dónde tú estabas? ¿A qué hora tú llegas? ¿Por dónde tú vienes? Sí. Le preguntan menos eso. Solo a tú el de menos. Pero mira, quizás científicamente ahí no está comprobado porque el hombre también tiene motivos para hacer ejercicio. Ajá. Sí. ¿Cuál? Desde que ella arranca con la cantaleta, él se pone del hotel. Ella debería salir corriendo. Sí. Déjame hacer 10K y yo vuelvo en la noche. Ella debería salir corriendo. Pero entonces, y volver como Forrest Gump. ¿Cómo? A los cuatro años ya no me va. Ay, mi película, una de mis películas favoritas. Tú lo estás poniendo. Vean tulipanes for fever. Fiebre de tulipanes. Tulipanes, fever. Fiebre de tulipanes. Usted lo está poniendo como si fuera en el caso masculino, pero es general, mujeres y hombres. También, otro beneficio de estar soltero, mejor salud. Según un estudio, porque como dije que era científicamente, según un estudio realizado en la Universidad de Texas, las personas que nunca habían contraído matrimonio gozaban de un mayor bienestar y salud. Y de mejores oídos. No, pero es raro eso, porque ¿quién cuida al soltero? La mujer se encarga de cuidar. El mis. Ah, tú ves como tú. Es que la mujer es la que te enferma. Tú ves como eres y no te conoces. ¿Y quién cuida a la mujer cuando está encasada? El hombre. O sea, debería ser entonces a rebelde. La persona casada, soltero, está más expuesto. Que no, Manolo, que la mujer te enferma. Tienes que cuidarte ya misma. Ese es un vío del oído que uno sufre. Te voy a dar. Es producto de todos los días que tú has llegado tarde. Que te prendes ambulancia. Otro beneficio de estar soltero es que tienen, ellos tienen, más facilidades para encontrar trabajo. Según una investigación realizada por la Universidad de Chicago, los solteros lo tienen más fácil a la hora de encontrar un puesto de trabajo que aquellas personas que están casadas. Sí, bueno, quizá porque el celular le suena menos también al soltero. El casado, ya te di. Que salgo a las ocho. El casado tiende a ponerse de balubol. Me has llamado ocho veces. Te dije que estoy aquí. Y llega tarde. ¿Eh? El casado llega tarde. ¿A su casa? No, no, llega tarde al trabajo. Regularmente, el casado tiende a llegar temprano. Porque sale temprano de la casa. Está y parado. Le llega, le llega, a la mujer le llega temprano, pero en otro sitio él, él tarda para llegar. ¿Cuál, cuál otro sitio? Hay lugares. La sala tuya. Otro beneficio de estar soltero, comprobado científicamente, son más sociables. Las personas solteras tienen mayor capacidad de mantener a sus amigos en el tiempo y aumentar sus redes sociales, verse con sus amigos, con sus familiares. Claro. ¿Para qué tú subes una foto si el primer like te lo da tu pareja? Sí. Marcando territorio. Que no es un like. Es un aviso. Estoy aquí. Un aviso. Y te pone un comentario astústate. Cuando tú subes una foto, aquí estoy. No vas a llegar a la casa. Estoy feliz porque estás sin mí. Claro. Y tú sigo aquí estrellándote. Sí, porque ya el casado no se ríe igual, se ríe. No, porque de repente ese casado lo que está subiendo fotos con su familia, mira aquí estamos cenando. Son muy lindos. Cenando, ¿verdad? O sea, no necesariamente hay que ser. Y ella le pone abajo. En ese escenario, no es con ella, es con ella. ¿Con ella? Con su familia y sus hijos. Ningún hombre sube fotos cenando con su familia. No. Dice, no, eso no existe. Ni le tira fotos al plato. No, no, ¿qué pasa? El hombre no le tira fotos al plato. ¿Qué pasa? Ni se toma selfie piquito. No, es que Manolo no sube nada. Yo le iba a preguntarle que tú no subes. Yo no subo. No. Casualmente. Otro beneficio de estar soltero, se duerme mejor. Un estudio realizado. Un estudio realizado por la organización de Bell Sleep Council. La WAS. En su sigla en español, WAS. Muestra que 542 personas, en este estudio que hicieron, los que no duermen acompañados, duermen mejor que aquellos que duermen. Ah, pero yo soy anti-matrimonio. Sombra que lo explique. No, no, perdón. Qué odio que le tienes anti-matrimonio. Tú tienes que darle cabida a todos. Yo traigo temas para los casados. Matrifobia se llama eso. Y hoy traigo temas para los solteros porque hay de estos. Dale cabida. Cuando ella acabe, yo le voy a decir el real título de ese tema. Cuando tú acabas. Ese tiene dos títulos. Mayor independencia económica. El soltero. ¿Cómo promover la soltería? No, mi amor. Son los beneficios de estar soltero. Me metí una hora. ¿A qué sé? Deficiencias de casarse. Sí. Anti-matrimonio 2.0. Me llama eso. Bueno, pues está bien. Y por último. Y no menos importante. La mayor independencia económica. Los solteros no tienen que dar explicaciones de para dónde van. Dilapidan el dinero. En donde voy. Porque la mujer administra mejor que el hombre. ¿Qué hicieron? Lo tuyo. ¿Qué hicieron con sus ahorros? Dilapidan el dinero. No te allanan los bolsillos. ¿Cómo fue? No te allanan los bolsillos. Ya están más porque comen en la calle. No sé. Ajá. El pica pollo está a 110, papi. ¿Y cuándo tú dejas de diario? Hoy te va a bajar un pica pollo todos los días. No, también hay patica. Igual a 1.20. Todo lo que se compra en la calle es más barato que el diario en la casa. Olvídese de eso. Yo dije que no será la última. Pero realmente. Y no hay que fregar. No es lo mismo. Echa con el calor de tu mujer. Es el problema, ves. Y yo aquí. Calientadita con tu mujer. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Qué lindo. Yo dije que era la última. Pero no, mire. Realmente esta es. Ni muerta. Y ningún pica pollo. Te han servido el pica pollo y te han dicho. Este techo se está desacarando. Y te la comes. No te dicen así. Esa te la comes tú. Y no dejas el plato sucio. No te paras. Y fríe en el plato. Tú no te paras de ahí hasta que tú. Y come con el celular de sonido. Tú comes el pica pollo con tus celulares de sonido. Y viéndolo. Y viéndolo. Normal. Por último. Ahora sí. Y no menos que entendiente. Otro beneficio. Atiende, Manolo. A ver si lo entiendes. Guays. Se divorcian menos. Guau. Espérate. Ahí voy. Por eso fue que yo la quise. Arregla esto. No, antes. Pero espérate. En tu carro ahora. Atiende. Como dice una canción casualmente de Peñazoazo. Calienta de todo. Que todo está frío. Y dice, ¿y quién es la que estaba aquí? Ah, pero con razón. Los solteros que se mantienen en ese estado durante los años y finalmente deciden establecerse y darse al matrimonio, son más propensos a mantener ese estado civil. Claro, porque ya fueron felices. No, ya. 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 Ya vivieron. Ya cuando. Ya vivieron. Muchos tempranos como yo que me casé un bisoño, un párvulo, un chaval. Yo era un chaval. Y por eso es que te portas como te portas, porque le da la fiebre tarde. Dejé el bobo a los 17 años. Sí. Pero tú rendías después de casarte. Y el biberón a los 27 años. Está bien. Tú la papas mucho cuando te casaste. ¿Y qué cogiste después? ¿Depús que dejaste el bobo? Bueno, pero bueno. Ni muerte. Ni muerte. Ni muerte.